El del que hablamos ya en otra ocasión, que es el 3 de 3. Hoy nos acompaña en el estudio Alexandra Zapata. Ella es investigadora del INCO, quien nos hablará justamente de esta nueva iniciativa para crear la ley 3 de 3. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, Alexandra, ¿por qué no empezamos por la vieja 3 de 3, la que tiene que ver con los candidatos? ¿Cómo vamos? Todavía no arranca la elección, pero habrá algunos que ya se hayan sumado. Exactamente. Tenemos el portal abierto 3d3.mx para funcionarios en activo. Hasta el momento, casi 400 funcionarios han cumplido con publicar estas tres declaraciones de manera voluntaria. Ahora vienen las elecciones. No vamos a estar publicando declaraciones hasta que inicie el periodo oficial de campaña, pero sí hemos empezado ya a recibir muchas declaraciones de candidatos que quieren que las empecemos a revisar para que el primer día de campaña puedan ya tener arriba su 3 de 3, lo cual nos parece muy buena noticia. Nos encanta ver que los candidatos sienten que tienen esta obligación con la ciudadanía. Es una muy linda y una extraordinaria iniciativa, pero honestamente, yo estoy a favor de ella, pero ¿qué tan útil es el 3 de 3? Mira, me parece que siente un precedente de cuáles son las expectativas que tenemos los ciudadanos. Es una oportunidad para que candidatos y funcionarios demuestren a la ciudadanía su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Ahora, desde un inicio, cuando arrancamos esta campaña, lo primero que dijimos fue lo estamos haciendo ahorita el INCO Transparencia Mexicana, pero vamos a pelear para que este tema se legisle. Y ahorita viene el tema de la ley 3 de 3. Y queremos que se legisle primero para que sea una obligación de los funcionarios, pero segundo, y me parece aún más importante, para que sean autoridades, instituciones, quienes reciban estas declaraciones y no el INCO y Transparencia Mexicana. Cuando a mí me llega una declaración, yo no tengo manera de validar su contenido, si nos están diciendo la verdad, si están ocultando bienes. Eso lo tiene que hacer una autoridad y lo que buscamos a través de la ley 3 de 3 es que sean instituciones que puedan cruzar la información con el fisco, con la Bolsa Mexicana de Valores, etc. y que de esa manera podamos garantizar que la corrupción, el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, etc., sí se detecte y se castiga. Oye, Alexandra, ¿tú qué hablas con los candidatos con frecuencia? ¿Ellos sienten que al hacer su 3 de 3 tienen una ventaja competitiva con respecto a otros candidatos o ya van sintiendo como que se anticipa la obligatoriedad? Mira, yo creo que todavía estamos en la línea entre esto es algo que si yo soy el primero en hacer me puede dar una ayuda en las encuestas. Tenemos un gobernador que fue electo el año pasado. Vale la pena mencionar que el 100% de los gobernadores electos el año pasado ya publicaron sus tres declaraciones, pero un gobernador... No todos como candidatos. Solo uno no lo hizo como candidato, pero un gobernador electo el año pasado me decía yo estoy seguro que lo que me dio la victoria fue publicar el 3 de 3 antes de mi contrincante. Queremos que eso sea lo que sienten los candidatos y que sientan que el costo político de no publicar su 3 de 3 ya es demasiado grande. Alexandra, quien desvía recursos fácilmente puede mentir. Bueno, con la misma soltura que desvía recursos es que puedes declarar cualquier cosa. ¿Qué tan frecuente es esto y cómo puede detectarse? Ya que ustedes no tienen la autoridad para sancionarlo. Por supuesto. Alguien que roba, miente fácilmente. Seguramente hay muchas declaraciones en las que hay información incompleta. Precisamente para eso queremos que estas declaraciones las pueda consultar la ciudadanía, la prensa. Nos gustó mucho ver escándalos el año pasado en las elecciones, en donde la propia prensa decía no es cierto y ahora tienes que salir a dar una explicación. Queremos que se den esos ejercicios y avanzamos en la legislación. Ahora pasamos, si les parece, a la iniciativa de ley. ¿Cuántas firmas necesitamos, Alexandra? ¿Cuántas necesitamos y cuántas llevamos? Mira, técnicamente necesitamos el 0.13% de la lista nominal del INE a nivel nacional. ¿Eso equivale a...? Eso equivale a alrededor de 109 mil firmas. Nosotros nos hemos puesto la meta de recolectar 120 mil firmas para tener un colchoncito, si una credencial de lector, iba a decir IFE, pero ahora es INE, ya no es válida, entonces esa firma no cuenta, por ejemplo. ¿Cuántas llevan? No tenemos una cifra de cuántas llevamos, tenemos más de 150 puntos de entrega a nivel nacional. Lo que estamos haciendo esta semana precisamente es tratar de que todos esos puntos de entrega, todas las familias que están recolectando firmas, organizaciones, etc., las manden, las concentremos, las contemos y tengamos un estimado de qué tan cerca estamos de la meta. Pues hoy tendrás dos más. Hoy te vamos a dar dos más y nada más para dejarlo bien explicado, esta iniciativa incluiría no solo a candidatos, sino también a... Funcionarios. Más bien es solo para funcionarios. Solo para funcionarios. La ley 3 de 3 nace de que, a partir de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, se tienen que legislar dos leyes secundarias antes, para mayo de este año. Una de esas dos leyes es la ley general de responsabilidades administrativas. Antes se llamaba ley federal y entonces solo aplicaba para funcionarios de nivel federal. Es importante que ahora va a ser general. Entonces, estas reglas van a aplicar a los tres órdenes de gobierno. Y ya tampoco es de responsabilidades de servidores públicos, porque la ley que nosotros proponemos no es solo para servidores públicos, también es para privados que participan en actos de corrupción. Entonces, por primera vez, se castiga no solo al funcionario corrupto, pero también a la empresa que participa en este acto de corrupción. Quien quiera ser parte de este proceso, ¿dónde encuentra el formato? ¿Cuál es el procedimiento en lo que María y yo ponemos aquí? Firmamos. Hay que poner apellido paterno, materno, nombre, clave de elector, que le encuentran en su credencial del INE, firma o huella, y el Twitter que es opcional. ¿Dónde se encuentra este formato, Alexandra? Este formato y toda la información se encuentra en www.ley3d3.mx Invitamos a todos los ciudadanos a que entren al portal, descarguen el formato, lo firmen, y no solo lo firmen ellos, sino que nos ayuden a juntar 10 firmas. Cada formato le caben 10 firmas. Necesitamos ser muchos ciudadanos los que firmamos la ley 3D3. Y ahí mismo en el sitio pueden consultar todos los puntos de entrega, más de 150, incluso tenemos puntos de entrega a nivel internacional de mexicanos que quieren participar y que están recolectando firmas en Los Ángeles, en Washington, en Madrid. Entonces, lleven sus hojas a un centro de entrega oficial y ayúdenos a llegar a la meta de 120.000 firmas. Si tienes un formatito ahí extra, ahorita te vamos a conseguir una tercera firma. Excelente. Buenísimo. Pues aquí están nuestros formatos firmados. Muchas gracias y a darle vuelo al 3D3. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Nosotros vamos a una pausa. Recuerde escribirnos a nuestra cuenta de Twitter arroba urnatrasotra. Ya regresamos.